Espacio Publicitario RadioCine.ar, un programa dedicado al cine nacional, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. Muy buenas noches en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFSCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar AFSCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario Estás escuchando Radio Rebelde AM740 Acabás de sintomizar al Mete-Gol Rebelde. Bienvenidos a este juego. Acá, el arquero va a cabecear, el 8 se pone el casco, defiende y el 2 hace un gol de escorpión. La tribuna está vacía, pero la cancha llena. A jugarse a dicha. Enganches, cambetas, así comienza la fiesta. Amores, se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido conviene. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Mete-Gol donde tenemos muchísimo, muchísimo para hablar. Donde realmente fue la fecha de los goleadores. Los 9 no dejaron pasar ni una chance ni una oportunidad. Y hoy, más que nunca, creo que Bianchi y Ramón Díaz están consolando solos en un bar porque la salida de Luna de River que terminó convirtiendo dos goles para Rosario Central y le dio el triunfo. Y la salida de Silva, también que convirtió dos goles en Lanús. Están haciendo que se lamenten un poquito y mucho, diría yo, los equipos grandes. Yo creo que los técnicos no tanto como así los hinchas, que hoy están diciendo cómo puede ser. Por ejemplo, en River no hay delanteros. Un Teo Gutiérrez que todavía no puede jugar. Una improvisación con los chicos de las juveniles. Pero un Luna que hizo toda la pretemporada que tuvo todo el tiempo y al final se terminó yendo, faltando tres días que empiece el torneo. Así están las cosas en ese sentido para por lo menos los dos equipos más grandes. Espero el resto, sí, muchos goles en una fecha que ya empezamos a decir y hoy vamos a hacer, como siempre, claro, nuestro pro de después de haber visto el primer partido, quiénes son los candidatos para todos ustedes. ¿Cómo le va, señor Maxi? Hola, buenas noches, Claritas. Para todos los queridos oyentes de Mete Gol, como vos bien lo dijiste, la fecha arrancó con los números nueve encendidos. Hay cinco centros delanteros que marcaron por duplicado. Así es. Guido, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Clary? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted? Bien, muy tranquilo, muy contento. ¿Estaba usted firmando o no firmando? ¿O que no venía, que sí, que qué sé yo? Y siempre hay que dejar un poco de suspenso. Quería boicotearnos, me parece. Quería que le aumenten el sueldo, Lucho acá y no. Hay que darle el suspenso. Ah, bueno. La verdad, muy contento, sobre todo también porque volvió el fútbol. Lamentablemente es más de lo mismo. Los grandes no le ganan a nadie, salvo San Lorenzo que ganó en el último suspiro. River, que es mucho bla, bla, pero a la hora de los bifes, como bien se dice, no hace nada. La Nuz sigue dando cátedra de fútbol, cambian los nombres, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Faltó Niels, que lamentablemente tiene postergado sus dos primeras fechas, pero estoy muy contento porque empezó el fútbol y sobre todo, que después a lo largo del programa lo vamos a hablar, pero el Tata Martino lo quiere a Guzmán en el Barcelona. Ojo, ¿eh? Ojo, mirá como me dejaste helada, no sé qué responderte, lo que sí tenemos algunas incorporaciones más en este fútbol argentino, pero ustedes se darán cuenta que acá está faltando alguien que está del otro lado. El crack falta. ¿Estamos conectados con el señor Alejandro Alonso? ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches a todos. Guido, Maxi, Clarita, ¿cómo dicen que le va? Te dejamos a vos contar la historia, ¿eh? Yo no voy a decir nada. Bueno, justamente como decía, crack, así hizo mi clavícula. Y no fue de un gol. Este fin de semana. O sea, jugando a la pelota un accidente por hacer cosas que uno no sabe, ¿no? Fue a jugar a la pelota el sábado y, bueno, así terminamos. Con la clavícula fracturada. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, es lo que hoy me imposibilita estar ahí. Ale, no por nada nos estamos dedicando al periodismo y no al fútbol. Claro. Exactamente. Me costó entenderlo, pero, bueno. A los golpes. Así que, nada, acá estamos. No me quería quedar afuera, así que los voy a molestar por teléfono un rato. Ahí estamos bien, Guido. ¿Las vías de comunicación? Cómo no. Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook a Metegol Programa. Si no, nos pueden mandar un tweet arroba metegol740. También nos pueden mandar un email a programametegol arroba gmail.com y también pueden visitar nuestro blog, nuestra página de internet a metegolprogramablogspot.com.ar Así es. Tenemos también, además de lo que fue el... ¡Ay! El celular. No nos olvidamos de lo que fueron los teléfonos. 4861-3193, 4861-1189. Nos mandás un mensajito de texto también al 116-321-1302. Y vieron que todo no se podía, ¿no? Así es, Clarita. Pero, bueno, aquí estamos. Ale, ya que te tenemos del otro lado, te vamos a aprovechar. Primero decirte que tu presencia no molesta, sino que te extrañamos acá. ¿Cómo crees que viste la participación de los números nueve? Algo que arrancó diciendo Clarita y su marcada... Los dos goles, ¿no?, que marcaron los cinco delanteros. Sí, así es. A mí me gustan que los nueve hagan goles. Le digo, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A todos los hinchas que uno se queda tranquilo si el nueve de su equipo convierte. Porque hay partidos, obviamente, que se abren con un cabezazo, con un tiro libre, con un corno, una pelota parada. Pero ver a los nueve activos, yo creo que da una cuota de esperanza. Y más creo que... A ver, hincha de Central y hincha de Lanús, por poner un ejemplo. Venían dos nueve que no venía de irle bien en su equipo, tanto en Boca como en River. Y creo que tenían una duda. Digo, a ver cómo llegan. Yo creo que con Silva y con Luna pasa un poco esto. Y los dos hicieron dos goles. Luna y Silva, figura de sus respectivos equipos. Hay, me parece a mí, ¿no? Creo que todos coincidimos. Una cuota de esperanza en la gente, ¿no? Al hincha de Lanús, creo que ya no va a dudar si va a tener que jugar Blanco o Silva. Como si le pasaba a Silva en Boca, que lamentablemente uno tenía que terminar dudando si el nueve era él, si era Blandi, ninguno se afianzaba. Bueno, parecía que tenían que cambiar de aire, que los tenía que agarrar de otro cuerpo técnico. Otra camiseta, otra camiseta, porque venían de la camiseta de Boca y la de River. No, que eso, me gustaría también saber qué opinan ustedes. Influye, ¿no? La camiseta, porque, digo, pesan distinto, pesan distinto. Que vamos a quedar bien y decir, no, bueno, todos los clubes son iguales. No es lo mismo calzarse la nueve de Boca, de River, que la de Lanús y la de Central, ¿no? Pero no tengas dudas de eso, que pesan las camisetas. Yo, Silva, dale, terminá tu argumento y te lo voy a bajar en dos minutos. Bueno, el chino, el uno en Racing, ¿cuántos goles metió? Uno como mucho. En River, también, no tuvo muchas oportunidades, pero tampoco hizo mucho. Y después Silva ya lo demostró. Silva, por ejemplo, cuando le tocó ir a Europa, en Fiorentina no hizo nada. En Banfield también fue goleador, porque era un equipo chico, no tenía tantas presiones y demás. En Vélez tenía un equipazo, y en Boca tenía la presión de que tienes a ahí campeón sí o sí. Y la verdad es que cuando le tocó demostrar no lo hizo. Metió un par de goles, pero nada más. A mí me da la sensación de que, a ver, justo estos dos ejemplos. Por el lado de Silva, Bianchi nunca lo puso realmente en la posición, o el juego que se estaba dando en la cancha no era el ideal para Silva. Sí, creo que el tirado un poco más adelante, como estuvo el día de ayer, con situaciones más claras de gol y con un equipo que acompañe a un 9. Digo, él es un 9 clásico de área centro delantero. No estamos hablando de un media punta que se retrasa. Él en Boca se tenía que retrasar demasiado porque no jugaban para un 9 clásico. ¿Sí? Entonces, hoy, en un equipo donde juega, donde el esquema juega para él, me parece que rinde y mucho. Digo, las veces que en Boca jugaron para él, ¿sirvió? ¿El resto? No. Y Biluna, en River, si bien, como decís Guido, no tenía muchas posibilidades porque la verdad es que era suplente, era el goleador del equipo, ¿sí? Y cada vez que entraba, convertía. Yo soy de los que piensan que hay jugadores de equipo chico, pero también pienso que este no es el caso de Santiago Silva. Para mí, en Boca no se le dio la suficiente confianza al delantero y por eso no pudo llegar a marcar, a jugar al nivel que ha mostrado en otros equipos, ¿no? Y puntualizando el caso de Luna, es algo increíble lo del chino porque tuvo solo dos entrenamientos con Rosario Central y además de eso, ayer se lo notó al borde físicamente, ¿no? la pancita un poquito. Bueno, pero eso es característico del chino Luna, me da la sensación, pero fuera de eso, a ver, digo, para que cerremos por lo menos los partidos de Central y de Quilmes, sí, mucha gente de River un poco molesta por esta cuestión de los goleadores, pero lo vamos a hablar en un ratito, un Central que definitivamente muestra que salió campeón del torneo nacional y que va a pelear y bien la categoría como así también, digo, un Lanús que nos sorprende una victoria, digo, la más abrumadora de todas, la que mayor diferencia de goles tiene y un Lanús que dice no solo yo sigo siendo candidato sino que voy a pelear y fuerte. Ya habíamos anunciado antes unos programas atrás que Lanús se había reforzado y muy bien, creo que la contratación de Silva es clave para este equipo porque más allá de que se haya ido regueiro y se va a sentir en el equipo le estaba faltando un 9 Ismael Blanco no había sido tal con Silva más Acosta y en la defensa Matías Martínez Lanús nuevamente va a estar peleando del campeonato. 4861319 Treguido abrió los ojos como dos huevos 4861189 Sira nos manda su mensajito de texto al 116321302 ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metabol llama al 155-920-2901 Auspicia este programa Sueños Dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 499 Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco el placer de disfrutar el café de todos los días frappuccinos bocas y fristos Recoleta 48266682 Librería Giraud el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 esquina Armenia Coronel Díaz 1492 esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 4636 2802 enganches cambetas así comienza la fiesta amores se enfrentan a sudar la camiseta 48613193 48613193 tenemos 20 10 minutos 15 no veo la hora para hablar de 8 de 8 partidos no estoy buscando así por una hora exacta y no la encontraba para hablar de 8 partidos porque el miércoles arranca la segunda fecha ya no tenemos respiro ni bien arrancamos y estamos a full bueno si bien de argentinos del mal paso que tuvo en Mendoza lo hablamos el otro día y el equipo del partido de Arsenal estudiantes también lo hicimos me parece que amerita un ratito hacer alguna mención pequeña digo en el debate que Guido planteaba la semana pasada de donde entra Vio en este esquema entra a reemplazar a Vieto que se lesionó si bueno pero por eso entonces son mufas son mufas vos preguntaste cualquier hincha de Racing que vos hablabas te iba a decir Viola para que lo trajeron para que lo trajeron si ya lo tenías a Regueiro por un lado a Centurión por el otro a Depol lo tenías a Vieto que para mi por lejos es el mejor número 9 de fútbol argentino y se lo discuto al que quiera siempre contra no tengo dudas que es el mejor por lejos ni Silva ni Cauteruccio ni Óbolo ni Luna ni Blandi ni el que quieras ni Gigliotti el que quieras para mi el mejor lejos es Vieto el contra Frank para mi tenemos que destacar que Racing no desplegó su mejor versión dentro de la cancha que puede dar mucho más que el partido en Santa Fe fue chato también así el local Colón no hizo mucho ninguno de los dos equipos hicieron mucho para ganar el partido y el empate fue justo Ale tenés algún comentario para hacer respecto a lo que no sé yo no quiero decir Mufa viste al aire porque esas cosas en el fútbol son mal recibidas ¿por qué Mufa? no al señor Frank ah no no usted no por favor más que la clavícula no el otro día que creo que nos debe haber pasado todo los primeros minutos hace un gol su culini y uno dijo ah bueno listo este equipo va a dar para hablar no digo va a ser campeón no por supuesto pero creo que a todos nos pasó más o menos la misma sensación de ver un Racing avallador que va a ir para adelante que iba a dar pelea en Santa Fe y después medio como que se terminó quedando que terminó siendo lo mismo de siempre que nunca le pudo encontrar la vuelta al juego juntó mucha gente en mitad de cancha y mucha gente de más me parece en mitad de cancha no sé si ustedes lo vieron igual pero le terminó faltando más simplicidad más abrir mucho más la cancha creo que no sé si soy el único que opina esto pero la fórmula del delantero solo en Racing me parece que se queda un poco corto le faltaba alguien más arriba yo coincido con Guido Vieto si no es el mejor delantero el fútbol argentino está entre los tres pero me falta me falta una acompañante Vieto no sé si era Auche si Auche no terminó jugando por un tema de papeles porque River no sé o ahora lo va a hacer Viola pero me da la sensación que se queda corto Racing con un solo delantero Guido me hace una seña yo lo que te voy a decir te estás perjudicando tu nombre al darle la razón a Guido es lo único que hay que parar Ale no es que Racing jugó con un solo delantero es el mismo caso que pasaba News que estaba Escoco solo de punta el tema es que en Racing le fallaron los dos que llegaban por los costados a eso voy claro exactamente no sé si me parece más el esquema del delantero solo sino que me pareció mucha gente acumulada en la mitad de la cancha esa fue la sensación como que ninguno terminaba de explotar ni Centurión por un lado no sé Zucculini creo que no tuvo el juego de siempre es que quizás ahí es para yo el tema los jugadores de Racing no tuvieron una buena tarde una buena noche todos conocemos las capacidades que tiene cada uno tanto Centurión como Zucculini y demás pero me parece que el gran problema que tiene Racing que no es de ahora sino de hace varios años atrás es que no puede cerrar los partidos siempre le pasa lo mismo Racing te puede meter cuatro goles y ya le pasó que se le pusieron cuatro a tres no me acuerdo quién fue Olimpo creo que era que hace un par de campeonatos atrás entonces para el caso es lo mismo es lo mismo a Racing todavía le falta hacer ese click que decís listo vamos a pelear el campeonato pero lo vamos a pelear en serio tenemos el equipo tenemos los jugadores tenemos todo y le falta más que nada para mí eso la confianza necesaria me parece que es parecido al caso de Lanús a Lanús le falta eso convencerse recordemos ya que estamos hablando de Racing que es un 9 Luciano Vieto salió con lágrimas en los ojos lesionado estaba preocupado el pibe hoy se confirmó que es solo un esguince de tobillo lo que sufrió no creen que lleguen para el próximo partido tal vez sea la hora de que debute en esta nueva etapa Racing Valentín Viola así es por otro lado lo que si fue la tarde tardecita noche fue la de Cauterucho en San Lorenzo que terminó a ver sellando para bien la etapa de Quilmes con los dos goles me parece consolidándose cada vez más en este fútbol argentino como uno de los goleadores que hoy me parece que se arrepinten mucho de no haber seguido las conversaciones para incorporarlo y si el que se debe estar arrepintiendo es Independiente que estuvo a medio paso de ganárselo al delantero Independiente se debe arrepentir de otras cosas yo te soy muy sincero con el tema Cauterucho y yo quiero ir tranquilo quiero ir paso a paso porque Cauterucho para mi le está siguiendo los pasos a Gigliotti pero yo lo que quiero es que no le vaya como le fue a Gigliotti en San Lorenzo creo que Cauterucho le vaya bien como le fue en Quilmes Gigliotti también en Old Boys la rompía pero cuando fue a San Lorenzo se cayó y la verdad no le fue bien en cambio Cauterucho está demostrando que tiene otras ganas o quizás otra actitud y bueno por eso que paso a paso recién empieza el torneo así que me parece que es demasiado pronto como para analizarlo a Cauterucho si también convengamos que estamos hablando de un jugador que lo destacamos como uno de los refuerzos top de San Lorenzo y que eso ese mote no le pesó debutó con dos goles y en este partido puntual ante Olimpo faltando dos minutos acompañó una muy buena jugada de Correa la pelota le cayó y la mandó a guardar y ya que estábamos hablando de Racing recién le puedo mandar saludos a Luis Ubeldía a un tipo que tanto lo criticaron porque en su momento ahora te voy a explicar tanto lo criticaban cuando lo llevó a San de Racing bueno demostró que San no era el mismo que jugaba en Lanús se fue a Arabia y se quedó en Arabia el que está ahora es una imagen o es un cartel está en Tigre igual por eso es una publicidad por eso te digo se fue a Tigre y que hizo en Tigre bueno a ver jugó bien en comparación a lo que venía haciendo que era nada a ver uno quizás esperaba ver a un San mucho más estático que el que vimos ayer bueno es verdad el sábado esta vez movió el pie izquierdo cosa que Racing no hacía tenés razón si Ale no decía que va a una fecha tampoco hay que apurarse yo creo que San si está bien rodeado yo no lo vi tan mal no sé por eso digo yo creo que no lo vi tan mal a San se movió participó le faltó concretar pero me pareció que no tuvo un mal partido era lo que lo que le intentaba decir a Guido en este sentido a ver yo lo vi a San en comparación a lo que uno venía viendo que era nada un jugador que no venía jugando que no era titular que ni siquiera estaban algunas veces en el banco de suplentes vi a un tipo que me parece que no estaba tan inactivo si para mi si bien no es Dios como lo calificó en algún momento sube el día pienso que en Tigre le va a ir mucho mejor que lo que le fue en Racing se tiene que poner realmente bien a tono físico eso es me parece para él la clave porque el olfato goleador un goleador como él no se lo olvida así es lo que no se olvidó tampoco fue Prato de mojar un poquito Guido está muy contento y River perdió en la noche tarde noche de ayer en La Plata frente a un troleo que a ver a mi me da la sensación que la gente no nunca vio a Gimnasia jugar en el ascenso porque ayer no hizo nada distinto a lo que Gimnasia venía haciendo Gimnasia tiene una idea Gimnasia tiene un juego tiene una identidad la cual la mantuvo a pesar de que ayer había 5, 6, 7 pibes porque sinceramente no lo recuerdo que estaban debutando y que no estaban en este esquema táctico en cuanto a la Nacional B pero si se supieron amoldar en esta idea de juego que si bien podemos empezar a discutir si el penal fue penal o no fue penal el árbitro lo ve justo en el agarrón ve que se cae un jugador la diferencia es y volvemos a lo de siempre es que estas jugadas no se suelen cobrar y la vez que se cobran se critican porque se cobran bueno por lo menos tenemos que estar contentos de algo el nivel de los árbitros sigue siendo siempre el mismo no cambian Guido y los árbitros Guido y los árbitros era su rincón ¿no? ahora digo lo dije el viernes pasado Moretti va a ser figura de este torneo increíble pero ahí también me parece que la gente no lo mira porque siempre tuvo un muy buen nivel es un arquerazo Monetti de hecho me parece que si hay algo que se destaca hoy en el fútbol argentino es la calidad de sus arqueros solo basta repasar un par de equipos y ya te das cuenta de la calidad que hay desde Orión Saja Campestrini Barovero Monetti tenés unos cuantos tenés unos cuantos pero bueno no así de los defensores que vas a hacer muy bien lo que dijo Ale el programa el programa pasado sobre el arquero de gimnasia lo ratificó ayer contra River le sacó un cabezazo increíble a Giovanni Moreno que realmente iba para gol y tuvo una reacción increíble del arquero veremos que pasa a lo largo del campeonato y si también puede llegar a tener mantener el mismo nivel ¿no? sí porque no tuvo tantas ¿no? pero tuvo dos claves así es recordemos también para cerrar que la digo para cerrar esta primera media hora de todo lo que pasó en este fin de semana Independiente perdió su primer partido en el Nacional B frente a Brown de Adrogué dos a uno sí con bueno podemos empezar a discutir también para mí a ver por un lado así como criticamos a Ramón Díaz con esta cuestión de recaerle al árbitro por el penal me encanta que Brindisi diga no estuvimos a la altura de la situación porque la realidad es esa pero no es que Independiente en total en el conjunto de los 11 jugadores más el técnico no estuvo a la altura para mí quien no está a la altura hace rato y es quien retrasa todo así como en su momento también lo hacía Trezeguet en River es el Rolfi Montenegro que no está para jugar por lo menos en donde estuvo jugando el día sábado tiene que estar un poco más adelantado o con un doble enganche porque definitivamente así no puede jugar a ver la calidad de Montenegro el jugador no la va a perder lo que sí va perdiendo con el paso de los años es la intensidad pienso yo el Rolfi ya no aparece tanto en los partidos como antes pienso también que Pizano este ex enganche de Chacarita que entró y mostró cosas interesantes puede llegar a ser no una alternativa a Montenegro sino una alternativa para cambiar de sistema táctico y que Independiente juegue con dos enganches y un solo delantero ya que solamente trajo número 9 presentamos al jugador de acero y venimos 4861-3193 4861-1189 si no nos mandas un mensajito de texto al 116321302 ya venimos Estás en Radio Revene AM740 La Radio de Miles Espacio Publicitario Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina camina es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación En las curvas no tenés que adelantarte nunca no permitas que la ansiedad te maneje respetá las normas de tránsito Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde AM740 AM740 ENGANCHES CAMBETAS Así comienza la fiesta Amores se enfrentan a sudar la camiseta Astucia PROESAS este partido este partido comienza tu mente se inquieta y empieza a gritar más un gol para todos 4861-3193-48611-189 nos mandan si no un mensajito de texto al 116-321-1302 o nos escriben por internet ¿a dónde señor Frank? Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook a Meteo del Programa nos pueden mandar un tweet también a arroba metegol740 también nos pueden mandar un email a programameteol arroba gmail.com y también nos pueden visitar en nuestra página en internet en metegolprogramablogspot.com.ar Así es al twitter como nos escribe Aldo Rubal saludos a todos que nos está escuchando desde Canadá este muchacho viaja más que cualquiera de nosotros de vos juntos pero siempre escuchándonos del otro lado muy bien en el estado de Alberta para vos te está contando Guido que siempre tenés algún problema geográfico no sé si hablaron de River pero si lo hicieron no importa porque ayer no hicieron nada no fue penal pero igual dimos lástima bueno refleja un poco lo que contábamos del enojo por parte de la gente de River Play por a ver por la mala imagen en algún punto no era una parada fácil y me parece que se ya la subestumó un poquito me sorprendió a mí el cambio de sistema táctico de Ramón Díaz vino probando los amistosos previos con un sistema que era un 3-4-2-1 y entiendo que no está habilitado Fabro y demás pero ayer salió a la cancha con un 4-4-1-1 o sea nada que ver a lo que venía practicando él con su equipo eso más que nada fue lo que me sorprendió del equipo Ramón Díaz Ramón Díaz si Guido está ahí como siempre pasando moja no no te digo yo te sé te voy a ser muy sincero con el tema a River es muy simple no igual no esperaba ningún comentario tuyo el miércoles el miércoles no me deja hablar no pero es que lo preguntábamos un poco cuando los jugadores está hablando ¿cómo Ale? ¿cómo? arrancá porque Guido viste que desvaría no no decía es lo que le hablábamos el otro día con Juan Cortés que muy gentilmente salía con nosotros al aire que yo le preguntaba si este si ya Ramón Díaz tenía pensado poner 4 defensores porque como dice Maxi venía probando con esquema de 3 y sabemos que es el esquema que a Ramón más le sienta bien pero ¿qué pasa? me parece que a mí pasó más por el lado de los delanteros o sea ustedes dirán ¿qué tiene que ver los 3 defensores con los delanteros? no lo convenció el hecho de poner a 2 chicos adelante mucha improvisación él dijo me parece que voy al bosque a cuidarme un poco más pongo 4 defensores 4 jugadores en la mitad de la cancha y vamos a ver qué pasa me parece que más por ese lado pasó la idea de Ramón Díaz creo que el no tener a Teo y armar el equipo que a él le gustaría con Nancini o con Fabro acompañándolo me parece que por ahí pasó la mano y un Río que no sé si venía jugando o no con este esquema pero en un momento se pudo asentar Mercado tuvo un muy mal partido los dos centrales también me parece que por ese lado pasó la clave le faltó un poco más de ensayo a ese equipo ahí está bien Amparaldo que nos escucha de Canadá nos hace hablar nuevamente de River como siempre nosotros tenemos una fecha que va a arrancar el día mañana no pasado mañana en este momento está terminando están jugando todavía en la B nacional la primera fecha pero si tenemos a ver partido desde muy temprano lo cual sorprende quizás los horarios un miércoles a las 3 de la tarde la verdad que no me parece para nada apropiado arrancando a ver si bien podemos llegar a decir bueno no hay no hay visitante con lo cual la gente de Santa Fe no tiene que venir no importa la gente de Argentino Junio puede tener todo el derecho de querer ir a la cancha y decir voy y no por eso me tengo que pedir un día en el trabajo los socios obviamente además no hay que ser socio en esta instancia por lo menos complicado el horario no me agrada pero bueno vamos a ver que termina pasando un Argentinos que se presenta por primera vez en este torneo en su cancha después de haber perdido el partido no voy a decir de una manera horrible pero poquito desastrosa con una imagen muy fea dejando si bien podemos tener algunas características o apreciaciones a favor del equipo de Caruso Lombardi definitivamente es ganar o ganar y un Colón que debe también venir a buscar un triunfo porque empató porque las últimas temporadas por lo menos el último torneo al final no le fue bien tampoco en cuanto a números y esta vez ya no es como siempre candidato pero uno espera algo de Colón pero Clarice yo tengo una pregunta ¿qué podés esperar de un equipo que tiene que sacar al menos todo escuchame tiene que sacar al menos 30 puntos porque está complicadísimo con el tema del descenso y trae 15 refuerzos ¿qué se puede esperar de un equipo así? no podés pretender nunca que los 15 refuerzos se acoplen bien funcionen todos como equipo y encima juegan en una cancha dificilísima como lo es Mendoza como es el Malvinas Argentina ante un rival que prácticamente mantuvo toda la base viene jugando muy bien fue uno de los animadores del torneo pasado es prácticamente decantación no podías esperar otra cosa y así le fue a ver puedo quizás no esperar otra cosa en el primer partido ¿sí? pero en general digo a ver la gran mayoría de los refuerzos por lo menos en el caso de Argentinos Juniors llegaron temprano no es que se vio perjudicado por transfer por llegadas y por nada me da la sensación digo si bien es real esto que vos estás marcando un recambio total en cuanto a las bases además digo por ejemplo los arqueros enojados por la temprana y la última llegada de Migliore pero esperás un poco no yo te soy honesto yo no podía esperar nada y era así y de hecho ya lo veníamos hablando en el torneo anterior no se olviden que Caruso Lombardi por historia siempre en los segundos torneos hace quilombo es literal no le va bien y vas a ver hará quilombo el miércoles a las 6 de la tarde el equipo de Boca Juniors pregunto no lo sé pero sin Caruso y sin Cángeles ya está confirmado que no van a viajar con el equipo por lesiones el equipo que viaja mañana recién bueno si tenés razón Clarita me quedé pensando en lo que decía si como va a terminar siendo beneficioso o no para Boca esto que anunciabas se presenta a Boca en el campeonato un equipo a medias renovado juega el Cata Díaz en la defensa para Boca y Bianchi esperan que que sea realmente la voz de mando y que se afiance la defensa debuta Emiliano Insúa que viene de jugar perdón Emanuel Insúa Emiliano es el hermano más grande Emanuel Insúa que viene de jugar en Godoy Cruz lo hizo de muy buena manera va a reemplazar en el lateral izquierdo a Clemente Rodríguez Ale quiero saber tu opinión ¿qué pensás vos? ¿cómo va a ser el partido de mañana de Boca en Córdoba? yo creo que el miércoles bueno nada a ver empieza una nueva historia ¿no? Boca es el momento de dejar los seis meses pésimos que pasó este año y arrancar con una cara nueva necesitaba un cambio en el fondo bueno a ver puso un Marín de cuatro ya venía jugando pero era uno de los rescatables el Cata Díaz que me parece que va a ser quien se va a tener que poner el equipo al hombro por lo menos la defensa al hombro porque Murdizo va a tener que jugar al lado de él va a tener que adaptarse a él yo creo que acá va a pasar algo muy parecido ustedes no sé si se acuerdan cuando Caluso y Insarralde eran la dupla central de Boca no tuvieron un buen semestre y llegó Esquiabit y se puso al lado de Insarralde y Insarralde mejoró su nivel bueno pero ya se conocía Nale ojo con eso no importa a ver el jugador con historial y con experiencia sabe marcar a un joven y eso fue lo que hizo en aquel momento no importa si se conocían o no yo creo que hubiese sido el mismo resultado no entendí esa parte Esquiabit y Insarralde habían jugado en Newells por eso para mí tiene bastante que ver que no eran dos tipos que no se conocían suponele que haya sido más fácil pero yo creo que acá en Burdizo va a adoptar un montón de cosas de Daniel Díaz seguro viene muy bien vamos a ver que pasa hasta el miércoles podemos opinar una vez que tengamos el diario del lunes bueno veremos igual si querés ¿cómo? yo en ese sentido diciendo un poco vos me parece que la gran clave en Boca va a pasar por el medio campo estábamos hablando de los defensores por eso así hincapié en el Catadías el medio campo cuando tengamos yo creo que cuando Boca va a haber el verdadero cambio cuando fue de Gago a ver parece una ridiculez decirlo porque obviamente que estamos hablando del 5 de la selección argentina pero me parece que Rivadir Rodríguez si bien creo que terminó un poquito más alto que Somoza es el mismo juego no sé si va a tener la misma claridad vamos a ver qué pasa con un equipo que Bianchi nunca tuvo esa posibilidad de un 5 que juegue vamos a ver cómo funciona un equipo de Bianchi con un Gago en la mitad de la cancha yo creo que ahí vamos a ver el Boca distinto a qué juega este Boca cuando se junte Sánchez Minho Gago Riquelme Ledesma Huérvez quien juegue por derecha la sociedad que puedan hacer con Martínez que ahí me parece que va a estar la clave de Boca sin duda la clave si Boca no termine en un embudo va a depender exclusivamente de Martínez es que va a poder ser justamente como vos decías depende mucho Boca de lo que pueda llegar a ser por las bandas sobre todo que el Burrito Martínez vuelva a ser lo que conocemos del Burrito Martínez y no esta versión del torneo pasado que la verdad pasó sin pena ni gloria depende mucho de lo que pueda llegar a ser Sánchez Minho que por lo que todos conocemos tiene mucha clase y demás pero también es medio lagunero y como bien decíamos recién con un medio campo con un Ledesma que no es sin duda no es ni un cuarto del Ledesma que se fue a Italia y con un Riva Ir que la verdad hace lo que puede de cinco es rústico como nosotros la patada más baja te la pega en la garganta no podés esperar mucho entonces claramente dependés de lo que haga Sánchez Minho de la inspiración de Enrique Elmes de que el Burrito Martínez vuelva a ser el que era y por supuesto de que Blandi comience su racha goleadora para ustedes no piensan no les parece que por actualidad el titular en la delantera tendría que haber sido Franco Cángeles en vez del Burrito Martínez pero no viaja sin duda Franco Cángeles está lesionado al igual que Caruso pero bueno pero a ver si hablamos de merecimiento por lo que pasó en estos partidos de invierno no se pueden tener en cuenta los partidos de invierno que Maxi tenga razón yo creo que igual de todos modos sería un mensaje muy fuerte el técnico de Boca decirle a Martínez en este momento que vaya al banco supongamos que los dos están bien como decía antes Clarita Cángeles no va a viajar pero supongamos que los dos están bien me parece que sería demasiado fuerte el mensaje de Martínez al banco yo creo que este Boca necesita consolidizar jugadores o sea que se hagan firmes o por ejemplo confianza que no tenían antes que la antes no tenían ahora el caso de Ledesma el caso de Martínez Blandi si es que va a jugar de nueve Burdizo que sea el seis de Boca me parece que le falta eso a este Boca este es el nueve este es el cinco este es el dos y saber que no se van a tocar salvo un pésimo nivel o una lesión igual no solo es el concepto de consolidar jugadores también hay cuestiones de cosas básicas en el fútbol de una BC por lo menos de las puertas para afuera es quien terminó jugando va a seguir el siguiente torneo digo para revertir un poco una imagen si hoy el Burrito Martínez me parece que va a estar a ver si viene como marcamos que Ángeles no está por lesión hoy me parece que el Burrito Martínez aparecería igual por esta cuestión de bueno yo te estoy dando la oportunidad que hoy hoy tenés la oportunidad de revertir la imagen negativa que tuvimos el torneo pasado me parece que justamente si no afuera la gran diferencia que tiene hoy por ejemplo el Burrito Martínez y Blandi también es que hoy los dos saben que tienen un tipo atrás que les puede sacar el puesto entonces si te pones en la piel de ellos van a decir bueno si en 5 fechas no hice nada no tengas dudas que Bianchi lo va a sacar que va a jugar Gigliotti y que va a jugar Cángeles depende de ellos prácticamente depende de ellos y por el lado de Belgrano el equipo no lo podemos confirmar porque viene de jugar el otro día frente a Lanús si podemos decir que ya están en condiciones de jugar tanto Teté González como Cardos Bueno el partidito de Ribair me espero que va a ser un partido leeme Guido tenemos mensajito de Facebook está volando por el aire el señor Frank no le cuesta ahí estamos a ver dice Martín Ruggieri que a Racing no le cobraban dos penales algo más dice que a Racing no le cobraban dos penales y que por eso Racing no se fue con los tres puntos en Santa Fe bueno a ver y una fecha y cuantas polémicas digo con el tema de los penales claro y bueno pero es lo que a ver la misma respuesta a la gente de River digo aparte del minuto del penal tuvo 89 para dar vuelta a la situación Racing está bien si bien bueno si fueron dos es un poco más alevosa la situación pero Racing también no supo consolidar lo que venía haciendo no sé yo en los árbitros no digo nada porque después me critican estoy contento que si se van a sortear los árbitros para todos los partidos no sé si es bueno o es malo ya lo contamos en la página se ponen dos o tres que estén internados para para cada partido y se va a sortear eso no es que se van a sortear todos como se hacía antes pero lo vamos a licenciar a nuestro muchacho porque ya me parece que el brazo no le da más si estoy un poco complicado la verdad que aguanté hasta acá pero bueno nada decí la verdad que habías puesto el altavoz decí la verdad no no ojalá no porque encima yo quiero que se saque una foto así que bueno nada se me cayó se me cansó un poquito un poquito el brazo pero bueno espero que no 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 pisado a nadie que no haya salido desprolijo yo creo que para la gente que nos está escuchando amerita una foto de tu situación en este momento con el teléfono para demostrar que estás igual ante todo del otro lado yo creo que la gente del facebook y del twitter se lo merece yo creo Ale que Clarita te quiere mandar al frente y me parece que por esta fea actitud que tiene va a tener que cantar al aire el próximo programa ah bueno no puedo prometer una foto de la radiografía eso puede ir al facebook pero se puede truchar esa foto no sirve jamás jamás bueno muchas gracias Ale por estar del otro lado 48613193 4861189 si no nos mandas un mensajito de texto al 116321302 o nos escribís facebook arroba barra metegolprograma o a arroba metegol740 como lo hicieron ya los chicos vías electrónicas nosotros ya venimos querés auspiciar en metegol llama al 155 920 29 01 auspicia este programa sueños dorados los mejores colchones conocen librería girau el libro que buscas lo encontras en librería girau toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos paraguay 4296 esquina armenia colonel díaz 1492 1492 esquina paraguay amb porteros eléctricos la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 436-2802 436-2802 si no nos mandas un mensajito si no nos mandas un mensajito de textos al 11 6 3 2 1 13 0 2 wood tiene alguna novedad por aquí no 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 ah bueno mira mira como este muchacho si así la trabaja se darán cuenta que las cosas no están... Así estamos, te das cuenta. A ver, partidos atractivos, por lo menos para mí de esta fecha que se viene. Por un lado, el clásico, uno de los clásicos que ya se nos viene muy tempranero, que es Racing San Lorenzo, que también me parece que es un horario complicado. Si bien es viernes, podría ser un poquito más tarde, para que sea el público distinto. Igual, no, mentira, tendría que... Va a ser a puertas cerradas, perdón, estoy un poco mal. Debido a los festejos que hizo Racing la última fecha, cuando Independiente ya había descendido a la V Nacional, Racing tiene como multa no jugar con su público, así que el día viernes no va a haber público. Me desdigo totalmente y me hago cargo. A puertas cerradas, porque tampoco hay equipo hinchada visitante, así que va a ser igual. No es el partido, me parece, para hacerlo, pero bueno, son las reglas del juego. Hay que ver qué pasa en la academia, que podemos agregar que hoy se realizó la revisión médica Luis Ibáñez, el lateral izquierdo, quien llega proveniente del Dinamo Zagreb de Croacia. En ese equipo europeo estuvo cinco temporadas. También decimos que el chico salió de Boca, jugó muy poco en Boca, pero lo hizo en muy buena forma, por eso fue que al cabo de los seis primeros meses lo vendieron en un millón de dólares y que se mantuvo por cinco años en Europa, que no es poca cosa. Así es. Para contarle ahora que hago un poquito de memoria, Guido, va a volver un viejo amigo de usted, Facundo Coria, va a volver a Argentinos Unidos, así que yo ahí sí espero una buena solución. Ahora sí volvemos a Racing San Lorenzo. Un partido que, ay, no le pregunté a Ale, candidato, ahora que me doy cuenta, porque entre estos está mi candidato, quiero que lo sepan. Un partido que, a ver, en base a los pequeños cambios que haya, vamos a ver qué es lo que termina definiendo su bel día para reemplazar o no, pero un partido prometedor. Sí, prometedor por lo que son los dos equipos, por la historia que tienen y también por la actualidad, porque son dos candidatos a ganar este campeonato. Racing va a debutar como local, si bien no va a tener a su público, a su caracterizada hinchada, que más de una vez lo ha sacado adelante el equipo en las adversidades, pero bueno, es el equipo de su bel día con los juveniles, más la llegada de Viola, que si lo reemplaza a Vieto, puede llegar a dar que hablar este campeonato, ¿no, Guido? Yo sigo opinando lo mismo. Para mí el Racing tiene un equipo. Entonces no opine más. No, Racing tiene un equipazo. De hecho, para mí, cualquier equipo quisiera tener los cuatro delanteros que tiene Racing hoy por hoy, o si quieren, los cuatro de arriba. Con Vieto incluido, ¿eh? Pero le falta ese click todavía, ese punch de decir, ese convencimiento para decir, bueno, nosotros podemos pelear el campeonato, hagámoslo. Nosotros no somos ni más ni menos que ninguno. De hecho, para mí somos mejores. Y bueno, le falta eso a Racing, que se convenzan. Yo voy a... Sé que estoy desvariando demasiado, que no estoy teniendo en línea un hilo conductor, porque hoy estoy así. Yo me pregunto, digo, cambiando de vereda y yendo a la gente independiente, por una cuestión también, digo, a partir de lo de Facundo Coriá, yo recorde hoy terminó presentándose al Pato Rodríguez como nuevo jugador de estudiante. Yo me pregunto, por un lado, qué dice la gente de Independiente. Digo, Independiente desciende y el patito va a jugar a estudiante sino al club que lo vio nacer. Y por otro lado, y hubo fuertes declaraciones por parte del padre del Kun Agüero diciendo que él ofreció, que el Kun Agüero le había dicho que él le ofrecía plata para atraer jugadores, paréntesis, sin venir él, que es algo también que se puede llegar a criticar desde algún punto de vista, y que canteros no tenían teléfono. Cuando están los momentos malos, todas las versiones y demás generalmente son negativas. Y esto le está pasando, me parece, Independiente, ¿no? Que, bueno, hoy la declaración del padre Agüero fue contundente y si realmente es verdad, no se entiende cómo la dirigencia no se comunicó con el Kun Agüero para que hoy el jugador del Manchester City aporte su capital y puedan llegar 5, 4 o 3, poner el número que quiera, jugadores a Independiente. Una situación hoy muy complicada para el equipo de Aullanera. Y no solo complicada la situación, sino que, a ver, yo soy testigo de veces anteriores que el Kun Agüero ha ofrecido plata y no ha pedido nada a cambio, ¿sí? Y si bien hoy con jugadores de por medio, a ver, la plata que él ha ofrecido o que él ha prestado ha sido para refacciones en las pensiones, para cuestiones más edilicias y que tienen que ver con, bueno, saldar deudas también que tenía el club en aquel momento, nunca relacionó con jugadores. Yo me pregunto, ahí de por medio, siempre habiendo un jugador, uno puede esperar que quizás sí se quiera algún resarcimiento en el futuro. ¿Pero no les llama la atención que muchísimos jugadores no quieran volver al fútbol argentino? Más allá de la situación de cada club, si Independiente está en la B o no, si River sale campeón o no y demás. Yo creo que no quieren volver por las malas dirigencias que hay. Hay muy malos manejos y tratos, malas contrataciones y, a ver, no hay fondos, ¿sí los fondos que existen? ¿De qué se está riendo? Nos queda un minuto, así que te lo respondo el viernes si querés, cuando vos no estés mejor para que no tengamos ningún problema. Yo quiero que me digan quién es el candidato de cada uno. Y lo voy a anotar, es lo único que digo, Guido, lo voy a anotar. Yo el mío lo tengo anotado acá desde las 7 de la tarde. ¿Es un candidato solo? ¿Un solo candidato? Bueno, yo lo anoté antes. ¿Un campeón y una revelación querés? Te lo digo ya. Dos decime, si querés. ¿Dos candidatos al título y dos revelaciones? No, bueno, sí, dale. Listo. ¿Candidatos al título? Sin duda, River y Boca. Ah, bueno. ¿Y revelación? Revelación, una es central sin duda, no tengo duda. Y la otra va a ser Godoy Cruz porque nadie le... Solamente para este muchacho es una revelación porque nunca vio el Nacional B, pero bueno, Godoy Cruz, dale. En primera va a ser una revelación. No es una revelación, pero bueno. En primera división es una revelación, nadie lo tiene en cuenta. Y la otra va a ser Godoy Cruz. Mis candidatos, San Lorenzo y Boca Juniors. ¿Revelación también querés? Sí, ya que estamos. Bueno, le copio a Guido, Rosario Central me parece que puede llegar a dar... Él va a atacaso, no creo que le dé para campeonar. Bien, yo por eso hice el comentario que yo lo tenía anotado desde antes. Mi candidato es San Lorenzo. Si quieren un segundo, yo digo Lanús, pero no creo que termine llegando porque se va a terminar jugando por la Copa Internacional. Y mi revelación, gimnasia va a dar que hablar y mucho todo el torneo. Los hinchas del cuervo del lobo sepan que no juegan por nada. Un saludo, algún saludo en particular, Guido, que no tenemos más tiempo, tenemos que ir cerrando. Y un saludo muy grande a un amigo mío, Martín Álvarez. Ahí estamos. Para Cami que nos está escuchando. Un saludo muy grande a todos los que están del otro lado. Nosotros nos encontramos el viernes con toda la información de la fecha que va a estar con Guido, que va a estar desde la cancha de River haciendo móvil. Y a las 7 va a estar ahí paradito para decirnos todo. ¿No, Lucho? Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el viernes.